¡Bravo! ¡Ya se escuchamos! Ok, estoy en ensayos de una obra que se llama La Cabaña, es un grupo de teatro independiente, es una obra de tipo religioso, entonces es como mi dar las paz, es como con Dios, siempre he estado con Dios, pero esta obra tienen que verla porque está muy bonita y también voy a arrancar un musical que cuando salga les contaré. Buenísimo. Buenas noches, los fanáticos, ¿qué pueden esperar si te vamos a ver ahí? Creo que no puedo decir mucho, pero vienen sorpresas muy grandes y no sé, todavía no sé nada, esperame. ¿Pero te gustaría estar o no? Claro que me gustaría estar, pues, creo que Rosaura marcó un punto en mi carrera y amo ese personaje, esperemos a ver qué pasa. ¿Me gustaría de pronto coger una historia parecida para redes de ese personaje, crearle como una cuenta de Instagram y hacerle como algo así a un personaje? Pues fíjate que la comunidad LGBT me ha acogido de una forma muy bonita al personaje, ya que ha hecho personajes gay en todo nuestro estado, a mí me encantaría hacerlo, son personajes que hay que darle visibilidad y eso es importante. Bueno, un saludo para Entre Estrellas. Nada, hola, soy Manuel Prieto, quiero mandarles un saludo y un abrazo gigante a toda la gente de Entre Estrellas y nada, gracias a este maestro de las novelas por hacer todo este trabajo tan bonito. Muchas gracias.